...sustener a nada más y nada menos que Diego Lugano como invitado hoy en este día miércoles. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a Ken, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un placer realmente volver a Asunción, encontrar a tanta gente amiga acá, siempre respirando un poco de fútbol y nada, charlar un poco de todo, pero principalmente la alegría de volver a una ciudad que tan bien me acogió en su momento y bueno, a un pueblo que no le tengo tanto y tanto amigo, ¿no? Tuviste seis meses en Asunción, en Paraguay. Sí, pero fueron intensos. De continuado, digamos. Después vas y venís siempre, ¿no? Por cuestiones particulares tuyas, pero seis meses bastante intensos y especiales lo que viviste en Paraguay. Sí, sí, siempre cuento, siempre cuento que, bueno, los seis meses que viví en Asunción, 2015, finales del 15, en Cerro, fueron sorprendentes para mí porque a pesar de ya un jugador experiente, con trayectoria, viví lindas sensaciones, emociones acá, un hinchado increíble, un pueblo futbolero, bueno, o muy parecido con Uruguay obviamente, ¿no? Cultura muy parecida, pueblo hospitalario y bueno, realmente tengo el mejor recuerdo, principalmente de sensaciones y emociones que viví, ¿no? Y me tocó irme antes de lo que yo tenía previsto en su momento por cosa del fútbol, pero quedó así una ligación con Cerro muy, muy especial. Hasta hoy tengo contacto con toda la gente de Cerro y guardo un cariño enorme y espero que eso siga para siempre, ¿no? Bueno, Diego, cuando te viene a la mente Paraguay, Uruguay, Uruguay, Paraguay, ¿qué se te viene? Cuchillo entre los dientes, duro, fuerte, ¿no? Siempre, siempre, siempre un partido. Yo debuté en la sesión uruguaya contra Paraguay en el 2004, en el centenario. Yo tenía 23 años, fue mi debut en la mayor. Hacía creo que 15 años que no ganamos a Paraguay. O algo más, tal vez, me acuerdo, y estábamos octavo en la eliminatoria. Tenemos que ganar sí o sí. Entonces, ese es mi primer recuerdo de Paraguay. En aquel momento Paraguay estaba, y no primero, segundo, porque se llama tabla. Era una selección durísima, coopera, mundialista. Aquel día ganamos, por suerte. Yo creo que ese es el recuerdo más importante que tengo contra Paraguay. Más todavía que la final de la Copa América del 2011, cuando yo trataba más consolidado. Era capitán en el momento. Referente, pero te marcó tu debut justamente en Paraguay. Después hay un gol que le haces a Paraguay. ¿Fue falta contra Pablo da Silva, Diego? Claro que no. Ahora que estamos, Diego, por favor, pasaron ya 11, ¿cuántos años pasaron? Fue falta. Yo estuve en el centenario, estaba cubriendo. Estaba creo que en la Colombia, estaba con la tribuna de Paraguay. Y fue falta, Diego, del otro lado fue el gol. Me acuerdo que Simón, Simón el juez, el brasileño, que hoy lo tengo de compañero en España en Brasil. Pero me preguntó cinco huesos en el partido. ¿Fue falta? ¿Fue falta? Digo, pero no me rompan más los huevos. Digo, pero no seas tan cagón. No fue falta. Pero hoy se te anulaba el gol, eh. Hoy se te anulaba el gol. Es lo que te iba a decir. Hoy con el fútbol de mentira. Con el fútbol de mentira que estamos jugando hoy. Que es una, prácticamente una mancha, ¿no? Igual decimos la mancha, según el Paraguay. Mancha es falta. Hoy seguramente hubiesen cobrado falta. No quiere decir que sea falta. Porque el fútbol es un deporte de contacto. Donde la pelota cae en el lugar físico. Y dos cuerpos luchan para ganar ese lugar. Siempre fue igual. Y por más que quieran, los burócratas de oficina no lo van a poder cambiar. ¿Te consideras antivar? Soy un antivar. ¿Por qué? Desde el comienzo. ¿Y tu fútbol cómo sería hoy con el lugar? Y sería diferente. Te pecharía mucho. Yo creo que sería diferente. Seguramente mi fútbol y creo que el de toda mi generación. Y para atrás ni te hablo. Claro. No, no. Y para atrás ni te hablo. Ni hablemos. No estamos hablando. No, creo que, a ver. Realmente lo ha traído más problemas y prejuicios que beneficios. Totalmente. Ha cambiado la esencia del fútbol. Es un instrumento político. Impuesto políticamente por la FIFA. Para superar todo lo que fue aquel FIFAgate y todo lo que el mundo FIFA, el business FIFA, estaba cayendo por el descrédito mundial. El VAR vino como una respuesta política. Nunca vino para traer justicia. Ese fue el origen. Cuando algo aparece, si es el origen, es porque no puede dar cierto. Yo creo que le ha dado superpoderes a los árbitros. Superpoderes que no pueden tener. Porque el árbitro siempre tiene que ser un personaje totalmente, digamos que secundario en este fenómeno del fútbol. Así fue siempre. Entonces, y todavía ha cambiado el ritmo del juego, ¿no? Porque el VAR es lento, porque en cualquier momento inventan falta, inventan roja, que cambian campeonatos, cambian decisiones. No sabés lo que ha sido Brasil estos cuatro años, porque en Brasil se juega con bar todos los domingos hace cuatro años. Los más marrachos que han sido, es algo, ustedes lo ven solamente en alguna Copa América, en alguna Libertadores, y ahí se genera una polémica. Pero en Brasil es todo el fin de semana, y es lamentable cómo han cambiado la esencia del fútbol. Los jugadores y los técnicos están en contra. ¿Quién están a favor? Los árbitros, que tienen cuatro o cinco puestos de trabajo más en la cabina del VAR. Los periodistas, ustedes, que tienen para conversar. Y tenemos más para la polémica, para el debate. Pero la justicia no trajo nada, para mí trajo más justicia. Y lo principal que le sacó mucha esencia a este deporte, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, en Europa también. Es que, ¿te respondí? Es que sí. Es que, a ver, en Europa también pasa lo mismo. En las principales ligas del mundo podemos ver las polémicas en el VAR. Es una cuestión también de adaptación de los árbitros. Más adelante, tal vez, los jueces de línea ya no existan. Cada vez van a haber nuevas reglas para ser más dinámico. Porque, a ver, la cantidad de público que consume fútbol también se fue disminuyendo. Porque hay solamente pocos partidos importantes. Cada vez hay más premios para grandes equipos. Y cada vez la brecha se abre más, Diego. ¿Qué opinás en cuanto a eso? Porque en los últimos años estamos acostumbrados a ver solamente equipos brasileños llegando a finales de instancia de Copa Internacionales. ¿Pensás que la brecha se está aumentando cada vez por año? A nivel sudamericano, sin duda. Yo lo vivo, bueno, en Brasil, yo trabajo ya y estoy hace tiempo erradicado. Después que me fui de Cerro, justamente, la diferencia que el futuro brasileño está hoy, el aspecto económico que trae con eso aparejado estructura, fisiología deportiva, medicina, estudios de mercado, captación, todo lo que el poder económico trae. Hoy Brasil lo marca en diferencia con el resto de América. Está muy difícil encontrar ese equilibrio. Brasil es un continente que se organizó, a nivel de clubes se organizó, está organizado. No es solamente que tengan dinero. Tienen dinero porque se organizaron. Entonces, captan más recursos y lo reinvierten bien en todo lo que te dije anteriormente. En América eso es un problema, yo creo. Es un problema para el Comebol, para los países como los nuestros. Hoy ver una Olimpia, un Cerro, un Peñarol, un Nacional, compitiendo entre los cuatro, una joven libertadores, realmente es un imposible. Claro, cuesta mucho. Es un imposible. Entonces, no sé qué va a pasar con esto. ¿Cómo cambiamos eso? Y bueno, no sé. No sé, creo que, yo qué sé, no sé, hay que encontrar maneras de... Hay que buscarle las vueltas, ¿no? Pero hay una ventaja de... Redestribuir mejor los ingresos en los países como los nuestros, pero principalmente, principalmente, saber utilizar recursos. Porque realmente yo viví, yo llegué en el 2003 a Brasil. Era otro fútbol. Juevía un Flamengo con los mismos 40 millones de hinchas de hoy. Todos los años luchando para no caer, no tenían dónde entrenar. Los jugaron a la Galdía. Y bueno, Corinthians es lo mismo. Y ahí mi San Pablo, que ya lo ha organizado hace varias décadas, saca de gran diferencia. Hoy en Brasil, todos los equipos son un San Pablo. También organizado, estructurado, financieramente, deportivamente. Y bueno, creo que desde ese punto de vista es donde debería haber desde Comebol más obligaciones a los clubes de nuestros países a hacer las cosas bien, estrictamente bien. Si no, si seguimos con las picardillas que siempre nos... Tanto nos gustaban, ¿no? Hoy ya no, no corren, ¿no? No, se maneja a nivel europeo en Brasil. Estamos hablando de, qué sé yo, Flamengo, Mineiro, Gremio. Juegan competencias, a ver quién ficha a tal jugador, tal estrella que venga, que vuelva. Europa, antes era tu San Pablo, era Inter quizás en aquel entonces. Y negro. Allá por 2004, 2005, Santos, que también llevó a la final contra Boca. Pero hoy en día hay una competencia fuerte internamente en Brasil, por quién gana el Brasil y se proyecta de cara a lo que es el año siguiente, la Copa Libertadores de América. Y después hay que ver, el año pasado, perdón, llegó Barcelona de Guayaquil, como que rompió un poco los esquemas, pues esperan todos los brasileños. Hasta Boca, River, está costando mucho, Diego, hoy en día competir a nivel de los brasileños en Copa Libertadores. Sí, yo creo que es una tendencia que lamentablemente, es una tendencia a aumentar. Si no hacemos algo, nosotros los países estamos alrededor de ese continente. Pero como te digo, no es solamente económico, porque es fácil decir, no, 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 están laburando bien, están laburando bien, mejor que Paraguay, mejor que Uruguay, mejor que Argentina, está mejor que Chile, que es un fútbol desorganizado. No es solamente cuestión de recursos. Pero a partir de eso también, a partir de la raíz de lo económico. Sí, bueno, pero si tenés recursos y sos prolijo, como siempre han sido. Ese es el tema, ¿no? Hay que ser prolijos. Hay que tratar de organizarse para después elevar el nivel de competitividad de las demás federaciones, sobre todo. Y Comebol tiene mucho de parte de Comebol justamente como para tratar de equiparar eso de alguna u otra forma. Diego, ¿cómo tomaste la salida de Oscar Washington Tavares? Se dio en el momento que más, me parece que inesperado, jamás uno se imaginaba que el maestro iba a salir de esta forma de Uruguay. Pero no sé si pensás que ya era insostenible su continuidad al frente de la selección. A ver, es un tema, el del maestro, muy, muy sensible para nosotros. Yo ya le he hecho algún reportaje, pocos, hablando sobre esto. Fui capitán ocho años con el maestro, fui parte importante del proceso. El maestro para nosotros es una referencia humana intachable, es mucho más que un entrenador. Es más, creo que es una persona que, ajena al mundo del fútbol, por los principios, por la forma de manejarse, fuera del concurso. Es tan importante el maestro para Uruguay, para nosotros los jugadores, que yo siempre digo que la figura del maestro ya no le pertenecía a él, nos pertenecía a nosotros, a los jugadores, al fútbol, es un patrimonio del fútbol uruguayo. Viendo desde ese punto de vista, lo deberíamos haber protegido mucho más. El fútbol resultado, mucho más una selección, si las cosas no salen, un cambio de técnico es normal, pero era el maestro, no era un técnico. Era un patrimonio de nuestro fútbol y de la forma que fue, el manoseo. ¿Al final era el eliminatorio o lo sacaron? Sí, yo no sé, pero más que nada el manoseo se habló mucho. Se permitió que en muchos meses, mucho tiempo, se habla mucho de... Porque ya tambaleó en la previa a su salida, finalmente. Acordate el combo previo, acordate que ya se habló, las reuniones en la sede de la UF, que ya lo sacaban, finalmente que no, duró dos partidos más. ¿Qué pidieron los jugadores? Eso es lo que a uno le duele, como uruguayo, primero, uruguayo futbolero, usted es un patrimonio ahí, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y no hablo de destituir o no destituir, porque eso es consecuencia de este mundo del fútbol. Resultado que es normal, una decisión que hay que tomar a veces, pero la forma era el maestro. Nadie nunca puede tener la chance en un segundo de criticarlo. Si vos le da a este mundo devorador del fútbol meses para desgastar la imagen, criticarlo, creo que ahí fue una falta de sensibilidad importante. La crítica venía a raíz de que tienen buenos jugadores, una gran generación de jugadores que no puede contrarrestar dentro de la cancha un buen nivel, y por eso lo terminan sacando. ¿Dónde crees que viene todo eso? No, sin duda, sin duda. Resultado, estamos más en el fútbol, eso sí es indudable. Hay un desgaste, mucho tiempo, 15 años de frente a la selección, es mucho tiempo. Tiene un desgaste. Yo siempre digo, ustedes ya han visto el Circo de Soleil, el primer día es maravilloso, te vas emocionado, al segundo día es fantástico, al tercero está bueno, al cuarto está aburrido, y al quinto ya va, este payaso de mierda, hace siempre lo mismo. Y bueno, el fútbol es un circo, es un entretenimiento, entonces mucho tiempo también genera un desgaste entre la gente. Y eso, lo que está a cargo de tomar decisiones, tiene que tener esa sensibilidad, hay que entenderlo. Por eso te digo que no se cuidó ese patrimonio que tenemos como ese maestro. ¿Vos pensás que faltó tacto de los dirigentes de la U? Sí, faltó conocimiento, conocimiento de fútbol, conocimiento de... Ah, conocimiento. Conocimiento de fútbol. O sea, resultado, resultado, si andás mal, hay que haber un cambio, eso es normal, eso es el fútbol, pero el maestro es diferente. Tenía que esperar a que termine la eliminatoria para vos. Y bueno, los últimos seis resultados fueron complicados. Claro. No sé, de ese punto de vista no voy a criticar a los dirigentes. Claro. Bueno, sí, esa espera, esa incógnita, esos meses de cuestionamiento, se queda o se va, eso creo que no fue bueno, pero bueno, obviamente que no hubo maldad, hace parte de este mundo loco del fútbol que vivimos, que me imagino que acá en Paraguay no es muy diferente. Diego, meto un cambio de frente, pero a lo cachabacha. ¿Cuál fue el jugador paraguayo que más te marcó? Y no hablo defensivamente, hablo que más te marcó como jugador. Mirá, cuando era joven, así, cuando era más gurí, Colorado Camarra, un fenómeno. Después yo, mi saguero, después lo enfrenté. Lo llegaste a enfrentarme, en aquella eliminatoria lo enfrentaste. Y en Brasil, un fenómeno. Bueno, y después más contemporáneo, creo que Roque, la verdad, está fuera de concurso. Ha sido el jugador paraguayo más importante de la historia y un referente, no solamente para Paraguay, sino para el fútbol sudamericano. Un tipo espectacular, un jugador espectacular, tiene 40 años y es jugando. ¿Te costaba marcarlo? ¿Eh? Sí. ¿Era difícil? Sí, 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 me costaba marcarlo, pero además de lo que me costaba a mí, digo, la carrera, ¿no? Claro, lo que implicaba para el fútbol paraguayo Roque. Lo que implica, porque sigue gente, ¿no? Y para el fútbol sudamericano. Sigue jugando en libertad de ahora. Para el fútbol sudamericano, porque en Europa... También hizo su camino ahí, ¿eh? Y dejó una imagen poco buena. Para nosotros, no es una costumbre, digamos, a ustedes, sí, porque ustedes van y no vuelven más hasta que la carrera diga basta, digamos, en Europa. Pero nosotros cada vez tenemos menos jugadores en Europa, Diego. Y cuesta mucho que los jugadores vayan y se estabilicen, queden allá, quieran continuar, hagan su carrera. Eso pasa mucho por la mentalidad, por las ganas. Los uruguayos tienen algo de que van y no vuelven más, se quedan. Allá lo hablé en su momento con el Palito Pereira, también en su momento cuando estuvo por acá. Le consultaba, ¿qué tienen los uruguayos? Porque van y ya no vuelven. Van con la mentalidad de quedarse el mayor tiempo posible en Europa. Mientras que los paraguayos van y a los dos o tres meses ya quieren volver, en la mayoría de los casos. ¿Por dónde pasa, pensás? Y es un tema cultural. No es futbolístico. Es más cultural. Bueno. En Brasil muchas veces me cuestionan lo mismo, que salvo los cracks brasileños que van y son cinco estrellas, la mayoría, el 90% van un año y vuelven. Es un tema cultural. Uruguay siempre fue un país exportador, no solo de jugadores, sino de gente, de servicio. Sí, es cierto. De gente, de servicio. Vos a cualquier parte del mundo y encontrás en cualquier empresa, en cualquier lugar uruguayos que se instalaron, que laburan, que se adaptan, que respetan la cultura local, que respetan la cultura local, sin obviamente perder la esencia. Es un tema de cultura, de formación de uruguayos. Eso, de las formativas. La mentalidad. Pero del país, no del fútbol. El fútbol es una experiencia de... Tenemos una ventaja, yo siempre digo el uruguayo y el paraguayo, que es el pasaporte europeo. Muchos de nosotros tenemos pasaporte comunitario, entonces eso te abre una puerta más que de repente a jugadores paraguayos, a veces brasileños, o ecuatorianos, o chilenos. Entonces, hay un tema ahí. Y hay también en el mundo fútbol, en Europa, un respeto hacia la lealtad del jugo uruguayo, que también hay en Paraguay, obviamente. Es un tema cultural, cultural del país, que se traslada al fútbol. Ahora, hablando de la selección, mañana van a jugar Paraguay y Uruguay. Vos enfrentaste a grandes selecciones paraguayas. ¿Qué opinás de esta selección paraguaya? Vos que lo venís siguiendo. ¿No da el mismo miedo? ¿Se le tiene respeto igual? ¿Cómo ves? Y te tengo que ser sincero. Sí, claro. Muy sincero. Sí. De las selecciones paraguayas que yo me acuerdo haber visto, que tengo uso de razón, tal vez sea la menos significativa en materia de nombre. Es hablando de jugadores de individualidad. Nosotros también estamos mal acostumbrados, justamente, a las generaciones de los Celso Ayala, de los Acuña, de los Gamarra, de los Carlos Santuino Cardoso, Salvador Cabaña, Roque, Pablo Asilva, y todo lo que estamos hablando. Desde ese punto de vista, realmente, hoy Paraguay, creo yo, con mucha humildad de afuera, está viviendo ahí una crisis importante de aparición de figuras. De nueva figura, que tome la aposta. Estamos hablando de Diego en tu época, era, vamos a Asunción, epa. Epa, si no, no. Es un punto ahí, ya recatamos un punto y vale. Hoy en día, la mentalidad del uruguayo me parece venir y ganar en Paraguay. Sí, sí. Es así, ¿no? Sí, sí, realmente. Ahora más que nunca. Después, ahora más que nunca. Después está claro todo el tema de lo que significa el fútbol paraguayo, como yo se creía. Es un fútbol muy similar a nuestro. Lo que decimos, Uruguay hoy, de repente, se apuesta mucho a este cambio de entrenador para la parte motivacional, para que haya un cambio ahí de energía. Pero a Paraguay acá metiendo no le va a ganar. Eso seguro. Metiendo a Paraguay no le gana a Capac, le gana metiendo a Argentina o a Chile. Usted tiene que ganarle jugando el fútbol. Porque son similares. Son similares y eso creo que Paraguay no lo pierde. Y jugando en casa mucho más, se juega la vida mañana mucho más. Esa es la esencia del jugador paraguayo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, hay un gran respeto. Un gran respeto y creo que mañana va a ser un partido de chistiza, ¿no? ¿Con Diego llegaste a coincidir jugando o no con el Tornado? ¿Llegaste a jugar con él en la selección o no? Ya no. No, no. Ya no, ¿no? Él estaba antes, así que no. Ella es un poquito mayor que vos. No, sí, mayor. Y vos hablaste de la cuestión motivacional más que nada antes que el ordenamiento táctico, algo distinto. Porque pasa mucho por los jugadores, Diego, ¿no? Son los mismos que tuvieron, salvo Damian Suárez, salvo quizá Olivera, que te puede aparecer por la izquierda y en el medio de Arambarri estaba siguiendo un poco Uruguay, que podía tener mañana contra Paraguay. Después son la mayoría los mismos, ¿no? Son los jugadores que estuvieron en la mala con el maestro que tienen que dar la cara también para tratar de enderezar este momento en Uruguay. Exactamente, exactamente, exactamente. El cambio a veces entre la hora es el vestuario para afuera, pero el vestuario para adentro es cuando se resuelven las cosas y mucho más en las eliminatorias. Ahí me tocó jugar tres eliminatorias, más de 40 partidos, siempre, las tres al repechaje, las tres faltando cuatro fechas, faltando cinco, la soga de cuello que si empatamos, que damos esto, que saldo de gole, que cómo sale Paraguay, cómo sale Colombia, siempre era el límite, o sea, es una situación y siempre lo resolvimos entre los jugadores. Andando en teléfono, muchachos, cuídate en el club, mirá que en 15 hay que estar a muerte, no nos sobra nada, a ver cómo anda el rival. Entonces, es un tema de jugadores, Uruguay tiene jugadores de mucha jerarquía, de mucha jerarquía, creo que a nivel individual una selección muy, pero muy calificada. Pero claro, depende de cómo lleguen en ese momento, a ese partido, a la continuidad, las lesiones, hoy, el COVID, que es una cosa que a la moneda para arriba, es muy inestable el asunto, pero tengo confianza de ser Uruguay porque realmente tenemos buen plantel, buenos jugadores y espero que aparezcan justamente en este momento, que es lo más difícil. Desarrollando un poco más ese tema de lo motivacional y emocional, estamos en una época de hipersensibilidad, cada vez nos llega más noticias de deportistas que dejan un torneo porque sufren un altibajo emocional y prefieren esa salud propia, la emocional, cada vez se recomienda más los psicólogos deportivos y demás. ¿Antes ustedes también sufrían de eso así, de mucho como se ve hoy en día? Ah, las presiones, por lo menos jugando a nivel de selección o de equipo grande, que yo me acuerdo que tenía, eran inmensas, 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 pero de fajete de capitán, te digo, tres limiatorias siempre corriendo atrás a la nutria, que si no ganamos los últimos partidos, que si el saldo de goles. Claro. Enormes presiones, remedio para dormir, uff, o sea que había, siempre. Todos los últimos meses, siempre. Porque ahora dicen que hay redes sociales y demás. Remedio para dormir, tenso, yo qué sé, volví a Europa, estaba una semana durmiendo del cansancio emocional, llanto, de todo, de todo. No sabíamos tanto de ese mundo de salud mental. La salud mental para nosotros era darle, apretar los dientes y vamos para adelante y aguantar chaparrones y no demuestre debilidad. Claro. Es justamente lo que hoy tiene que cambiar porque hay casos de jugadores que ya no aguantan y como vos decís, hoy la exposición con las redes sociales es más complicado y el ser humano es más susceptible, obviamente, ¿no? Entonces ese aspecto ha cambiado un poco, ¿no? El tema de la renovación con respecto a Uruguay. Ya empiezan a llegar a la última etapa los Suárez, de repente los Cavani. Uruguay, ¿cómo vos creés que empezó a trabajar con ese tema? Porque hay algunos jugadores y tienen en diferentes ligas, pero ¿cómo ves el tema de la renovación en Uruguay? Y yo creo que Luis y Edi son los jugadores, y Uruguay también, son tal vez los jugadores más importantes que Uruguay ha dado mínimo en los últimos 40 años para respetar a Uruguay, a los Pueblo Rocha, que fue un fenómeno. Y un país como el nuestro, demográficamente pequeño, volver a sacar a esos jugadores con ese nivel competitivo, técnico, táctico, mental, profesional. Todo lo que involucra para que un jugador hoy esté tanto tiempo a altísimo nivel, es una serie de condiciones que es muy difícil coincidir. Yo creo que por un tiempo van a ser insustituibles. Obviamente que Uruguay siempre aparecen jugadores, siempre vamos a ser competitivos, pero a ese nivel, top, top, clase A, no va a ser complicado, va a ser complicado. Espero que me equivoque, pero realmente el Edi y Luis, y bueno, y también Godín, como líder. Y su mala mulera, por ejemplo. Y su mala mulera. Godín es un tipo que debutó conmigo en 2006, estamos hablando hace 15 años. Siempre, págate, 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 alto nivel, gran nivel. Eso, no solamente condiciones técnicas, es emocional, profesionalismo, ambición, entender el mundo fútbol. En la saga en Uruguay surgen jugadores. Está Araujo, ahora, bueno, está José, sigue siendo joven. Pero a ese nivel no va a ser fácil. No va a ser fácil, por eso hay que disfrutarlo. Y mencionaste el liderazgo que tiene Godín. Una de tus características principales fue el liderazgo en toda tu carrera, en todos los clubes y sobre todo en la selección con el nivel de los jugadores que mencionaste que también tenías. La otra vez leí un artículo que decía que en el fútbol cada vez hay menos jugadores con capacidad de liderazgo. ¿Qué tiene que tener uno para ser un líder en un equipo así de importante o así de grande? Y bueno, lo que pasa es que cada vez hay menos espacio, ¿no? Para que se desarrolle un líder dentro de un grupo, dentro de los equipos porque no tenés tiempo. Y en las selecciones también porque, bueno, justamente los entrenadores toman más protagonismo hoy por hoy. Y no hay tanto espacio para la aparición de ese tipo de líderes. Creo que es más que el fútbol ha cambiado un poco que la falta de jugadores con ese carisma. A ver, a mí con 25 años me agarró el maestro, que vas a ser campeonato de la selección, confío en vos, tu carácter, tu forma de ser. Creo que vas a ser el sustento de mi proyecto. ¡Pum! Me dio la responsabilidad. ¡Qué mochila! ¿Cuánto años? 25. ¿25? ¿2006 y adelante? Sí, 2006 y adelante. 25 años. Y bueno, acete. Claro que algo tenía, una esencia tenía porque... ¿Ya era capital de San Pablo en la Gran Dolce? Sí, también. Sí, sí, claro, claro. Pero eso me dio posibilidades de tener un real liderazgo sobre lo que pasaba en la selección, no solamente en la cancha, en el mundo de la selección. Y hoy por hoy, no sé si te lo permiten, este sistema fútbol. Si es interesante para alguien. Esta parte es un fútbol que hay más individual, porque hoy el fútbol es el deporte colectivo más individual del mundo, ¿no? Cada jugador es su mini empresa, que lucha para sí mismo, que tiene sus asesores y sus intereses, que muchas veces no son compatibles a lo colectivo. Entonces, es muy complejo. Cada vez más difícil encontrar un líder. Es imposible no preguntarte por la experiencia en Sudáfrica, con ese seleccionado que ha llegado lejos, en lo más alto. ¿Cómo llegó? Primeramente, ¿cómo hicieron para armar una selección como la que llegó a esa instancia, todas en su plenitud, y vos en tu mejor momento? Mi principal recuerdo de Sudáfrica es cómo nos robaron contra Holanda, la semifinal. Y sí, tenés razón. No me pude acordar otra cosa. Sí, le robaron. Tengo eso acá, y bueno, lo llevaba hasta el cajón. De repente, en la final, perdíamos contra España, que incluso la superiéramos a nosotros. Pero realmente, no te pueden hacer tres goles en situaciones inregulares. No, no. No nos pueden robar así. Y ya no habían complicado otra gana. Con la fusión del Luis, ¿no? La fusión del Luis, que viene de sucesión de faltas que no eran, y amarí, buena cosa que... Está. Ah, ese es el primer recuerdo que tengo en Sudáfrica, es cómo nos robaron la semifinal, la aventura. Pero cómo le ganaron en penales a ganar, por ejemplo. Bueno, pero sí, sí, pero ya, ¿cómo llega el penal de gana? Llega a una sucesión de falta. África gana la única selección africana, primera victoria. En Sudáfrica. Un africano pasaba a semifinal, primera mundial en África. La locura. Había toda una historia mundial. Era muy raro. Simpática. Nosotros, de repente, éramos los villanos porque no teníamos que enfrentar a los africanos. Claro. Y bueno, nos la hicieron pagar, nos la hicieron pagar. Entonces, tengo ese sabor amargo. Por otro lado, una selección que llegó en buen momento porque una generación joven, esta que está terminando ahora con Cáceres, Godín, Cavani, Suárez, Mulera, con algunos experientes, Forlán, Lugano, experientes, digamos, 28 años, ¿no? A vos, Eguren. 27, 28, 21 años, Eguren, un fenómeno. Entonces, hubo una, pero principalmente, principalmente una adhesión. Teníamos una ilusión por jugar en Uruguay que era algo que éramos, como vos dices, chicos, éramos súper profesionales en Europa pero veníamos de Uruguay y éramos los niños de los barrios. Aparte, ustedes venían, Diego, sin el mundial de 2006, ¿no dolió mucho aquella eliminación con Fossati? Dolió mucho y no sé si fue, claro que fue el ojo del maestro para elegir, porque también el grupo, después que fue creando, había un clima en la selección. El jugador de Valdano lo describió de una manera espectacular, que éramos casi amateur cuando jugábamos por Uruguay. Realmente, realmente lo hacíamos con una pasión, con una dedicación, con una emoción que no era normal en el mundo del fútbol. Y que lo generó ese grupo, lo generó ese grupo. Y eso fue generando empatía, fue generando resultados, fue generando cosas lindas. Ese es el mejor recuerdo, porque después teníamos buenos jugadores, pero todos tenemos buenos jugadores. Igual déjame decirte que ese gol de Giovann Brouwerthorz valió la final. Y la patada que le pegó. No, 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 no. Pero rebobiné esa jugada, rebobiné esa jugada dos segundos. Pero que esté la patada, que esté la patada, el gol lo vale, el gol lo vale. Pero rebobiné esa jugada dos segundos para atrás. Gracias a Dios no había bar en esa época, pero bueno. Si había bar y había intención de perjudicarnos, iban a encontrar cualquier cosa. O una roja que nos ha ido a cabecear, o un penán en el área cuando hay un córner. El bar sirve para eso. ¿Escuchaste el audio del maracanazo antes de salir de ese partido? Siempre. ¿Siempre? Siempre, siempre, sí. Como de cábala. Era cábala, una manera de... ¿Vos escuchás siempre eso? ¿Escuchabas siempre? Sí. ¿Que lo odio o qué? Una manera de entender dónde estaba. ¿Viste? Bueno, para un negocio. Estoy acá. Te enfocás ahí, ¿no? Y represento esto. Ahora, vos pensás que hoy en día los chicos están con ese tipo de cuestiones. La llama. No creo. Esas ganas, esas fuerzas, ya muchos no la tienen. Muchos están en la música, en el peinado, en el tatuaje. Están en otras, Diego. No creo, no creo, no creo, no creo. No creo porque está... Bueno, hasta que aparezca un otro loco ahí con Taki y eso. Por eso no, 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 no. No, porque nosotros en la selección teníamos esa, esa... Teníamos una cierta... Hábitos que no eran cábala. Salíamos del hotel día del partido al estadio. Era en todo música de Uruguay. Claro. Candome, todo. Pero música no, que hablan de Uruguay de la selección. Ah, de la selección. Uruguay es un país que tiene mucho, muchas músicas dedicadas a la selección a la celeste. Yo creo que más que capaz que en ningún país del mundo. Entonces, de todo estilo de música, desde roca hasta cumbia hasta candome. Tienen todo. Era prohibido algo que no fuera de la celeste. Y obviamente llegando al estadio o aterrizando en un país, el himno nacional, la acción murga. Todos unos hábitos que nos hacían sentir parte de algo. Éramos parte de algo. Porque en definitiva, la celeste de Uruguay es la celeste de 100 años de historia. Nos identifica en el mundo. Entonces, yo creía que debíamos vivirlo así. Bueno, no quiero dejar de preguntarte tu paso por Paraguay, por Cerro. Estaba viendo el doctor Víctor Agüero, por ejemplo, vicepresidente de Cerro. Lo conocí muy bien. Un saludo, te envía justamente. ¿Qué te dejó Paraguay y qué te dejó Cerro? Si los seis meses que tuviste, muy intenso, dijiste al comienzo, Diego. Primero, realmente, realmente, la alegría de haber conocido un club. Con una pasión, que me identifica mucho a mí, así también, de mi origen, de Uruguay. Tenía mucho que ver conmigo. Me sorprendió. Yo realmente no esperaba. La lealtad de la gente, el cariño en fútbol competitivo. El fútbol interno paraguayo es más competitivo que el uruguayo en temas clubes. Pero hablando de Cerro, una etapa de transformación, porque estaban haciendo el estadio en aquel momento. Y había mucha ilusión. Teníamos un gran equipo que se había preparado para la Copa. O para ir a una Copa. Y mucho en torno a mi imagen, a mi presencia. Es fácil. Entonces, bueno, no tuvimos la suerte de ser campeón. Por suerte. Porque fue por tema de suerte. Si fue mala suerte, en realidad, efectivamente. Porque si no fuera por la mala suerte, éramos campeones. Y después, un poco de lo que yo siempre digo, no tengo vergüenza decirlo. Que yo me fui mucho antes de lo que le había prometido la gente de Cerro. Entonces, yo creo que tengo una deuda eterna con la gente de Cerro. Realmente, lo digo, lo dije en su momento de presidente. En cada entrevista después, tengo una gran deuda porque el club había depositado mucha confianza en mi figura. Había armado un equipo, un equipazo. Sí, sí. Venía a ser campeón en la apertura, igual llegaste. Sí, pero ese equipo, si iba a Libertadores, no sé si es un campeón. No sé, lo sabemos, pero que definíamos, definíamos. Y bueno, el fútbol me llevó de nuevo a mi origen, que es San Pablo. Solamente por aquel momento de San Pablo yo podía salir de Cerro. Fue una decisión coherente que tomé en aquel momento. ¿Costó mucho o no? ¿Eh? ¿Costó o no? Me costó fallarle. Porque realmente, por educación y por principio, fallar la palabra no es lo que me enseñaron. Pero realmente, en aquel momento, San Pablo no me precisaba. Este, vinieron por mí, tanto que me quedé cinco años, referente cinco años más. Si bien la gente de Cerro entendió después, en su momento realmente, este, yo no cumplí lo que prometí, que fue quedarme dos años en Cerro. Venía quedarme dos años en Cerro para terminar el estadio y llegar a Libertadores, competir. Entonces, esa es la realidad. Entonces, siento por un lado una deuda y por otro lado el agradecimiento porque fueron meses intensos, muy lindos, la verdad. Me hubiese gustado jugar más y en mejores condiciones porque también yo estaba bastante baleado en aquel momento. Y degustaste cuando gole, me acuerdo. Sí, bueno. ¿En el Defensores? Sí, eso es una anécdota. Pero el esfuerzo que hacía para jugar en aquel momento no era fácil. Así el esfuerzo. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente. ¿Qué tipo de esfuerzo con la cuestión médica, física? Sí, sí, sí. ¿Estaba jodido? Jugaba con dolores y me esforzaba mucho y no faltaba una práctica, no faltaba un partido, pero a veces lloraba de dolor. ¿Qué recuerdo tenés en la hinchada? ¿Eh? ¿Qué recuerdo tenés en la hinchada de Cerro? El mejor, el mejor, el mejor. Desde el día que me recibieron, los días de los partidos, después que me fui, el cariño que siguieron hacia mí. Pero principalmente la lealtad hacia el club, ¿no? Realmente una hinchada totalmente leal, fiel al club, que realmente está por encima de resultados momentáneos o de algún título. Es una forma de vivir. Me decía, es difícil encontrar otro lugar, algo, algo así. Debe tener mucho que ver con países como el nuestro, no Paraguay, Uruguay. Ya en Brasil es diferente, por ejemplo. En Turquía son fanáticos diferentes. Pueden escalar que Francia y la tierra donde juega y no se compara. Pero no, me quedó esa espina de no haber disfrutado más de esa experiencia y no haber dado también más de mi capacidad profesional. Porque fue poco tiempo y nunca en el 100%. Estaba ahí, jugaba un 60% porque corría tres pasos y rengueaba dos. Por las lesiones. No, tremendo, tremendo. Lastimosamente, con Diego da para charlar hasta las 10, las 11 de la noche, pues tiene tantas anécdotas, tanto para contarnos y para contarle a la audiencia. Pero los tiempos de la televisión vos manejás muy bien, Diego, pues hoy en día panelista en IFM Brasil. Lo último que te quiero consultar, llegó otro ex San Paulo, ídolo también ahora en Cerro, Jean Paulo. ¿Lo conoces muy bien? Sí, sí, con Jean, bueno, mi última etapa como jugador compartí en San Paulo y después como dirigente también compartí con él. ¿Tuviste algo que era en su venida? Bueno, sí, sí, en San Paulo la gente de Cerro antes de llamarlo me llamó porque había un golero, precisaba de un golero urgente. Yo conocía la situación de Jean dentro del club, que era necesario sacarlo del club en algún momento y conocía la capacidad técnica, profesional, fútbol que tenía. Entonces se lo recomendé desde ese punto de vista, sabiendo que Jean es complicado. Tiene las cosas. Es complicado, ¿eh? No, somos amigos, él sabe, que yo siempre le dije. Es complicado. Como compañero como dirigente que era, que tiene un carácter complicado, pero es buen chico y tiene muchas condiciones. Y me alegro que esté yendo bien en Cerro, que bueno que le haya dado un título prácticamente porque fue figura. Ahora, no esperen de él que deje de hacer polémica. No, 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 hay que esperar eso. Ustedes van a decir, van a tener trabajo. Me dijiste en privado, hasta vos incluso a que le salte un poco la térmica me dijiste en privado. Él va a tener trabajo, pero es la forma de ser de él y bueno, cada uno hay que saber trabajar. Lo importante es que tiene condiciones futbolísticas dentro de la cancha, rinde, sin duda. ¿Pirmás un empate mañana? ¿Eh? Mirá, por Uruguay no es malo el empate mañana. Por Uruguay el empate lo deja vivo. A Paraguay creo que no. Este, el empate mañana yo lo firmo. ¿Firmás? Yo lo firmo. Ah, lo firmás. Porque después jugamos contra Venezuela que tenemos que ganar en casa. Cuatro puntos. Y después lo tocamos con el otro lado de Perú. Tenemos Perú en casa. ¿Y Chile? Y Chile tiene partidos muy difíciles. Chile juega con Brasil, con Argentina y con Borín de La Paz. Definimos en Chile. Ay, ay, ay. Entonces, mañana no podemos parrear. No podemos parrear. No podemos parrear. Eso sí. Rebido parrear. Si ganamos, obviamente, mejor. Creo que teníamos condiciones de ganar. Con mucho respeto a Paraguay. Un empate nos deja vivo. Dependiendo de nosotros. Y yo creo que prácticamente elimina a Paraguay, ¿no? Bueno, Diego, un gusto que hayas compartido aquí con nosotros. La teleaudiencia de la gente se prendió. Está siguiendo todo lo que tiene que ver con la programación. Y sin duda, un lujo para nosotros el tenerte jugador con tantas anécdotas, tantos partidos encima con la selección. Casi 100 partidos con la selección uruguaya. Tres eliminatorias, dos mundiales. Tremendo lo tuyo, Diego. Me preguntaste de la falta del nivel mío. ¿Y eso te iba a preguntar? ¿Y ese gol que anularon? Ah, no. Eso fue ya con bares. Eso fue ya con bares. Bueno, Diego. Diego, fue falta. Fue falta contra Pablo Dacilo. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Diegoito, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Bueno, así tuvimos a Diego Lugano compartiendo con nosotros en este miércoles. Más que especial en la previa a Paraguay ante Uruguay. Mañana en la nueva olla aquí.